La transición energética puede, debe y va a ser un tractor. Y yo lo he llamado el nuevo keynesianismo, es que las compañías debemos también aportar nuestro granito de arena en la inversión, que al final no solamente es inversión, sino que también es empleo. La energía es fundamental para la vida, conecta con cómo vivimos en el planeta, con lo cual todas las cuestiones de sostenibilidad. Pero todo esto lo hemos de hacer con realismo y yo creo que este es el gran reto de la industria. No es oponerse, sino al contrario, acompañar la transición energética de forma realista. Ser realista para mí sería ser consciente de que cualquier tipo de proceso transitorio tiene que ser compatible con seguir creciendo. Y eso exige necesariamente apostar por todas las tecnologías posibles existentes. Si queremos tener alguna oportunidad de estabilizar el clima, tenemos que abordar casi todo en todo lugar. Es necesario que haya tecnologías alternativas a la electricidad, si no, no vamos a ser capaces de llegar a ese objetivo. Y por tanto necesitaremos un hidrocarburo, un fuel de algún tipo que sea verde. Me gustaría ser optimista en el hidrocarburo porque necesitaremos un combustible sintético y el hidrocarburo es el candidato más probable para eso. Ahora, para tener una economía de hidrocarburo, estamos hablando de inversiones grandes unidas. Las inversiones requieren un coste fijo, tenemos que hacerlas cuanto antes en el tiempo y el coste variable puede ser cero. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar y la forma de remunerar a las grandes compañías. Como consecuencia clara de la introducción cada vez de mayor renovable de manera rápida, se produce, como no puede ser de otra manera, una caída del precio medio del pool eléctrico en España. Me quedo con algunas consideraciones y una es que el cambio climático, sin duda alguna, lo sabíamos, dominará todo esto. Y que va a requerir inversiones a largo plazo, a muy largo plazo, que va a haber que empezar a tomar ya. Y que además van a estar sujetas a una regulación que en muchos casos aún está por perfilar en temas muy fundamentales. El reto es impresionante. Intentaremos seguir desde la Fundación, modestamente arrojando luz sobre todo ello. Y continuaremos con nuestras sesiones en Energy Prospective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!